Hablando ya de hace algunos meses sobre las diferentes variables económicas y cómo, bueno, algunos sectores de a poco comienzan a tener un leve repunte en forma heterogénea, cierto, hay sectores que están recuperándose un poco más rápido, otros que les cuesta un poco más, y dentro de esos sectores aparece lo que tiene que ver con la industria automotriz, ya se están comenzando a ver algunas señales de reactivación, tanto en producción de vehículos como en ventas. Bueno, de a poco se va viendo cierto movimiento, y más allá de los números que hoy se están viendo, que son ni más ni menos que estadísticas y marcan un poco el termómetro de lo que está ocurriendo, también queríamos hablar un poco sobre lo que está pasando en cuanto al perfil de los consumidores, cómo se mueven hoy los consumidores en un entorno económico complicado y que, bueno, también de alguna manera hace que se adecúen sus preferencias. Por eso, para analizar un poco lo que está pasando y de lo que venimos hablando, lo tenemos del otro lado de la línea, Víctor Moure, él es fundador de la empresa Redo, y ya lo estamos saludando. Víctor, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerme participar de tu programa. Bueno, bueno, me alegro, me alegro que andes bien. Bueno, ya estamos en el mes de septiembre, ya también es momento a lo mejor de empezar a hacer algunos análisis de cara a lo que falta del año, en un año tan particular, en donde se ha visto también, decíamos, obviamente el impacto fuerte que hubo a principios de año en cuanto a la evaluación y la inflación, y después con el correr de los meses, cómo también los hábitos de los consumidores han ido cambiando, ¿no? Tal cual, totalmente de acuerdo. Creo que hay un punto importantísimo que, obviamente, de alguna manera, dicho mal o pronto, la crisis que se ha generado producto de los ajustes macroeconómicos que se deberían realizar para acomodar un poco lo que vivimos en el día a día. Bueno, eso impactó claramente en el consumidor de la industria automotriz, en donde en los últimos... A ver, fue un primer trimestre muy difícil, el mercado cayó cerca de un 35% en el segundo trimestre, un poco lo que decías vos, se empezó a vislumbrar una pequeña recuperación y recomposición de los volúmenes de negocio, y yo creo que estamos entrando en un tercer trimestre que ya está promediándose, con septiembre, que la verdad que viene bastante bien. El mes pasado, en agosto, a nivel general, un crecimiento entre un 9 y un 10% comparado contra el mismo periodo del año pasado, con lo cual estamos empezando a detectar esa situación de recuperación. Y en ese cambio, lo que vos también muy bien comentaste en la introducción, ¿cómo cambiaron las prácticas de consumo? En donde hoy el consumidor busca muchísimo más información, porque hoy tiene mucho más acceso a la información, comparativamente con lo que hoy el consumidor hacía hace varios años atrás. Hoy la disponibilidad de todas las herramientas digitales nos permiten, desde el celular mismo, acceder a distintas configuraciones de producto, precios, disponibilidades, colores. O sea, tenemos un montón de información disponible al alcance de la mano. Y eso hace que el consumidor se haya vuelto más sofisticado, con más conocimiento. Antes, por ejemplo, yo tengo 46 años, cuando yo era más pibe, para poder conseguir información de un vehículo, uno se tenía que acercar al concesionario, pedir la ficha técnica, juntarte con un vendedor que te explique un poco las configuraciones, y entender un poco de qué estabas hablando cuando querías comprar un cero kilómetro. Y hoy todo eso se simplificó a buscarlo, ya sea en un marketplace, de los más conocidos hoy en el mercado, hasta poder ver un blog, o distintas opiniones sobre las características de los productos. Entonces, eso hace que nosotros como consumidores estemos cada vez más preparados para poder encarar esa decisión de compra, ¿no? Ahora, ustedes, más allá de esto, que después lo vamos a profundizar un poco, hicieron un informe interesante que tiene que ver con qué peso específico hoy tiene el precio de un auto, teniendo en cuenta, obviamente, la situación macroeconómica. Y cómo esa variable, digamos, que es ni más ni menos que el valor, le fue ganando mucho terreno a lo que es la marca, en un país en donde, bueno, cuando yo era chico, y después también, con el correr del tiempo, las marcas tenían mucho peso específico, acá, bueno, hay una contraposición fuerte histórica entre Forge y Chevrolet. Digo, y ahora es como que la situación marca que eso va perdiendo valor y va ganando mucho peso específico el precio, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue algo que nos impactó muchísimo. Nosotros tenemos distintos tipos de soluciones desde el ambiente digital, ¿no? En donde las interacciones que hacemos nosotros a través de automatizaciones, otro que tiene que ver con información de los consumidores, nos detectamos que el 75% de los clientes lo que mira es precio. Claro. Y busca, a partir de ese análisis, y yo digo que está conectado a esto que decíamos antes, ¿no? El hecho de tener mayor grado de información cuando habla, habla de precio, porque ya sabe lo que quiere, y quiere hablar solamente de precio. Entonces, nosotros a veces teníamos el concepto este de que, ¿qué tanto tenemos de retención por marca? Que a veces pensábamos que el cliente, tal vez como pasaba antes, ¿no? Es decir, el cliente de una marca del óvalo es fanático del óvalo, y se pinchaba un brazo y le salían los glóbulos con forma de óvalo, ¿no? Claro. Entonces, y yo creo que eso se termina perdiendo, hay distintos factores, ¿no? No solamente porque los productos cada vez tienen menos dispersiones, fíjate que antes vos decías, tengo el producto que era líder en diseño, líder en calidad, líder en disponibilidad o en potencia, y hoy todos los productos son equivalentes y tienen muy pocas dispersiones en sus características, porque vos podés encontrar un excelente producto con muy buen diseño, muy buen consumo de combustible y prestaciones de distintas marcas. Ya no hay uno que se focalice específicamente en alguno de esos ejes. Entonces, el consumidor, entre unas u otras opciones, termina decidiendo sobre lo que más le impacta que es su bolsillo, y es la realidad económica que ha transformado un poco en la dinámica del consumo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Porque nos define un poco decir, bueno, ¿qué es lo que le tengo que decir a un consumidor de mi marca? Y tengo que hablarle de precios, porque el cliente está buscando precios, ¿no? Ustedes lo que detectaron es, por ejemplo, que cuando una persona busca, digamos, un auto, el primer filtro que pone es precio, digamos. Claro, tal cual. Y se dan cuenta que toma cada vez más valor. Exactamente. Cuando yo estoy buscando un producto, como puede ser la compra de un auto tanto usado como cero kilómetros, indistintamente, si yo le digo al cliente que quiero buscar un vehículo por precio, o sea, porque tengo un rango de pesos que voy a invertir para la compra de mi cero kilómetro, de mi usado, ¿no? Si le pregunto por marca o si le pregunto por tipo de producto, que ahí eso me sorprendió mucho más todavía. Digo, muchas veces uno entendía de que sacando las terminologías técnicas de hatchback, SUV o pick-up, uno iba a buscar más por tipología de producto. Es decir, no, mirá, necesito un auto chico para mi hija que va a empezar a salir a la calle y quiero que se pueda mover en un auto que sea bien urbano y fácil de estacionar, ¿no? O tengo una familia o por mi trabajo necesito un vehículo que me permita cargar 700, 800, kilos y al mismo tiempo permitirme salir de paseo un fin de semana, como es a veces estas furgonetas disponibles de distintas marcas. Entonces, pero sin embargo, el 75% se focalizó en precio y solamente el 16% pensaba en qué tipo de producto necesitaba, ¿no? Es decir, ¿cómo cambió en esa lógica de que mi solución de movilidad es un poco asociada a cuánto puedo pagar por ello, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso, digo, esa fotografía, ¿se está viendo solamente acá en la Argentina teniendo en cuenta, digo, lo que tiene que ver con la macroeconomía o ya está pasando en otros países de la región o a lo mejor países con mercados más desarrollados como puede ser Estados Unidos o es algo puntual de la Argentina? Mirá, no te voy a mentir, no pudimos hacer ese comparativo aún, estamos trabajando con otros partners que se dediquen igual que nosotros en distintos países de Latinoamérica como para poder sacar una media de estas tres variables, ¿no? Fue un análisis que hicimos muy específico de Argentina y cómo cambió también un poco con el contexto actual económico, ¿no? Hay otro análisis que hemos hecho también hace unos meses atrás es cuántos kilómetros recorría un cliente, no sé, julio del año pasado contra julio de este año y uno ahí nota considerablemente que por el ajuste de precios, por el valor del combustible, de los peajes, del costo de mantenimiento, ¿no? Que hoy nos cuesta reparar o mantener un vehículo, ya sea porque es un aceite y filtro convencional o un cambio de cubierta, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen al uso del vehículo, bueno, ¿cómo afectó al porcentaje de circulación en cantidad de kilómetros? Y ahí empezamos a encontrar otras cuestiones como diciendo cuánto menos está usando la gente el auto comparativamente, ¿no? Pero la realidad es que nos estamos focalizando en estudios específicamente en Argentina porque asesoramos a distintas empresas en base a esos estudios, ¿no? Claro, digo, seguramente si como parecería ser que va a pasar haya una vuelta al crédito, después van a poder el año que viene hacer este mismo estudio y ahí les dirá cómo fue cambiando si realmente fue cambiando un poco el hábito de los consumidores, ¿no? Tal cual, tal cual, y cómo fue mutando esa tendencia, ¿no? También, ¿no? Porque no deja de ser tendencias muy involucradas sobre el contexto de la Argentina, ¿no? En este momento. Claro, claro. Y vos hablabas al comienzo de las formas de hoy que hay de comunicación y obviamente eso implica todo lo que tiene que ver con la fuerza de venta. Tal cual. ¿Qué ven en ese sentido? ¿Qué peso específico están tomando, por ejemplo, las redes sociales, los influencers y cómo, digo, en base a eso las concesionarias van a tener que ir cambiando su forma, digamos, de comunicar y su forma de vender? Vos sabés que eso es un punto súper interesante en el sentido de que cómo cambió y cómo mutó el origen del dato, ¿no? Cuando uno analiza cómo se realizó la venta, siempre evaluamos el origen del dato. ¿Qué quiere decir el origen del dato? El origen del dato es a partir de qué canal ese consumidor me conoció, ¿no? Por ejemplo, fue por un aviso en el diario, fue por una pancarta que puse en el medio de una avenida, fue por una publicidad en la televisión en el hora pico. Bueno, vos sabés que hoy en la actualidad esto medido con las primeras concesionarias, perdón, las concesiones más grandes de Buenos Aires y varias ciudades del interior, ¿no? El 95% de los datos surgen del canal digital. Es fuertísimo ese número. ¿Qué quiere decir esto? Que una marca que no tiene una buena prestación de imagen en una red social como Instagram o trabajar bien en los espacios en los marketplace o el posicionamiento en un buscador como puede ser Google, ¿no? Todo esto que hace que el consumidor, como decíamos antes, busque información a través de su celular, hace que el 95%, o sea, imagínate, es fuertísimo eso, ¿no? Sí, claro. De cada 100 clientes, 95 supieron de mi producto porque me buscaron en una red social o me buscaron en un sitio web o porque me buscaron en un Google, ¿no? que querían buscar, querían encontrar una solución para la compra de su vehículo y me encontraron por esas vías. Entonces, una marca o un concesionario que no tenga una buena estrategia digital claramente está quedándose fuera del negocio porque sus competidores lo están haciendo ese negocio, ¿se entiende? Y eso también genera una transformación en el proceso de ventas porque hoy lo que tenés es una máquina súper eficiente para generar datos. Clientes que ponen en algún buscador un auto o buscaron autos en Instagram, entonces vos podés generar un montón de publicidades asociadas a los motores de búsqueda a partir de eso. Entonces, eso te permite decir, bueno, mirá, Jorge que estaba buscando para un auto de su hija automáticamente me empiezan a generar publicidades de autos de distintas marcas en donde yo hice un clic automáticamente se dispara mi nombre y mi apellido para poder ser contactado por esa marca. Bueno, todo ese tipo de estrategias hoy se trabajan muy eficientemente en la generación de leads o datos para la venta en este caso de los concesionarios. Y también pensaba que cambió la forma de trabajar de los vendedores de los vendedores y claro que sí. Que uno encuentra en los salones porque hoy ya la mayoría de los clientes por esto que vos decís ya van con la información procesada y en muchos casos a lo mejor con la decisión tomada, ¿no? Tal cual. Entonces, digo, también hay un gran cambio en cuanto a eso. Tal cual, porque aparte vos ponete a pensar cuando yo era chico tenía 18, 19 años que estaba buscando mi primer auto. En ese momento lo que te decía el vendedor vos naturalmente salvo que obtuvieras la posibilidad de comparar lo creías. Hoy los vendedores tienen que ser personas muy capacitadas con un perfil más consultivo en el sentido de cómo asesorar al cliente correctamente sobre su decisión de movilidad que un vendedor puramente dice, bueno, quiero cerrar el negocio firmando un boleto y se acabó mi trabajo, ¿no? O sea, es un vendedor mucho más especialista. Sí, más que vendedor, como vos bien decís, son asesores. Son consultores, entonces, porque te pueden asesorar sobre no solamente las características del producto, sino también sobre tus formas de compra. Si te conviene más una financiación o, por ejemplo, un plan de ahorro o poder encontrar alternativas para tu usado. Entonces, hay distintas cuestiones que son más consultivas de la venta que cambiaron porque vos, el vendedor, cuando el cliente te llega, te llega con una decisión ya, en la mayoría de los casos, resuelta, ¿entendés? Entonces, no vas a ir a venderle la experiencia, no le vas a ir a vender las características porque ya él sabe mucho más que vos probablemente. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante realmente. La verdad que muestra un poco cómo es la realidad nuestra, digamos, la realidad argentina, pero también un poco la tendencia en esto que decíamos en las estrategias de venta que se están viviendo no solamente en esta industria sino en la generalidad de la industria, de otras industrias también y otros rubros que, bueno, las ventas digitales, el canal digital está tomando un posicionamiento muy importante. Víctor, te agradezco muchísimo el contacto y, bueno, en algún otro momento seguramente vamos a volver a charlar. Por favor, un placer en acompañarte en el programa y lo que necesites a tu disposición. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Fue Víctor Moure, fundador de la empresa Río. Río. Fin,